El Centro Cultural tiene el enorme placer de programar el primer encuentro de títeres coproducido por el municipio de Maldonado y por dos programas del MEC, Ventanilla Abierta y UTE Ilumina la Cultura. Este encuentro consta de cuatro funciones con compañías de Montevideo, Canelones y acá en Maldonado. En la línea de fortificar, de vincularnos con las instituciones, sobre todo las instituciones de la ciudad, de la comunidad pero sobre todo las del barrio, intentamos traer este tipo de ciclos justamente para que vaya dirigido que nuestro público sea de esas instituciones. En realidad es abierto a todo público pero va dirigido justamente además por los horarios que es a la mañana y a la tarde en horario escolar para que justamente las instituciones educativas puedan traer, educativas y sociales, puedan traer ellos mismos a los niños. Entonces digo, estamos súper contentos porque apenas lanzamos la convocatoria e inmediatamente empezaron a llamar, o sea, quiere decir que el Centro Cultural se está instalando en eso de que estamos trabajando justamente para la comunidad y estamos obteniendo la respuesta que queremos. En primer lugar les pediría que se apuraran porque justamente la convocatoria dio muy buenos resultados y la devolución ha sido increíble y están casi todas las funciones casi que al máximo. Hay tiempo y hay lugar todavía pero no hay que demorarse. Y es simple, tienen que llamar al teléfono 42 26 86 35, si no lo encuentran buscar por internet el teléfono del Centro Cultural y listo, y acá los agendamos.